Hola, hola, aquí con Super Mario Bros 3 vamos a hacer este nivel 7 de este mundo 6 Mundo de hielo Después haremos el castillo, el nivel 8, ya sabéis Hay que caer obligatoriamente, creo Hostia Bueno, lo menos lo he matado Vamos a esperar Bien Mierda Mierda Bien ¿Qué? No sé qué era exactamente eso que rodeaba a la tortuga, no sé Pero bueno, ya da igual porque ya me lo he pasado el nivel Y lo siguiente será el castillo Y mucho más Hasta la próxima Mierda 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 Mierda